Hola a todos y bienvenidos a mi canal, el canal de The Thumb. Hoy os traigo un vídeo después de tanto tiempo sobre Funko Pop. Este ha sido comprado en el cohort inglés. El precio pues ahí se ve, 6,95. Y bueno, se trata de George Washington. Voy a poder abrirle, pero antes mirad esa parte trasera. No sé qué tal se está viendo. A ver si se consigue enfocar. Bueno, pues tenemos ahí a George Washington y a Brian Lincoln. Ahora voy a proceder a abrirlo. Voy a dar la luz. Y así se ve mejor. Fijaros. La verdad, el nivel de detalle. Está muy bonito este Pop. Lo que he visto en la ropa me parece súper bonito. Bueno, pues aquí la tenemos. Ahí se puede ver lo que yo decía la ropa. Me parece súper bonito. El móvil desde el que estoy grabando en esta ocasión es un móvil chino. Así que veré a ver qué tal ha sido la grabación. Y bueno, también ha dado el unboxing y el review en este canal. Fijaros qué bonita la ropa. Los zapatos. El pelo me parece súper curioso. Mira, dentro de la caja esto no se ve, al sacarlo es como se puede ver. Tiene aquí esta coleta con el lazo muy bien hecho. O sea, está súper chulo. Mirad también aquí qué bien acabada está la chaqueta. Vale, o sea, ahí se puede ver. Está muy bien acabado. Pero, como sabéis, si un Pop es original o no, pues ahí en la parte de abajo viene el código. Que no se está viendo muy bien. Pero ahí está. Fijaros en la mirada. Vale, esas cejas que están de color gris. Está muy chulo, la verdad. Lo estoy intentando a ver si se puede ver. Pero bueno, no sé por qué no me deja... Este teléfono hacer el zoom correctamente. Viendo la mano, también podemos ver, pues que ahí están los botones detallados. Fijaros en la zona de los hombros también. Está muy chulo, la verdad. Una maravilla de pop. Luego, además, el detalle aquí en la ropa. Me gusta muchísimo cómo está acabado. Aquí podemos ver, ¿vale? Cómo el chaleco que lleva debajo, que es de color como mostaza, está ahí terminando. Luego la chaqueta azul por encima, con este borde también de color como mostaza. Las botas, como he dicho, están súper chulas. Y además, acaban en pico. Vale, es decir, tiene tacón. La verdad que están muy chulas. Y es un pop muy bonito. Ya digo que el precio, la verdad que es una ganga. 6,95. Así que bueno, voy a ir dejando el vídeo por hoy. Podéis darle like si os ha gustado, pues, este Funko Pop. Suscribiros al canal para estar al tanto de las últimas novedades. Y en la descripción de este vídeo os he dejado enlaces hacia más Funko Pop que tengo en el canal. Así que esto ha sido todo por hoy. Hasta otra, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.